Dijimos en un momento que Alberto Fernández había invitado a Daniel Scioli, esto es lo que decía Alberto Fernández, para que él esté ahí de testimonio de que Macri había faltado a la verdad en el debate del 2015. Y lo tenemos a Daniel Scioli, mirá. ¿Qué tal? Siéntese, Daniel, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Es así, vino a dar testimonio? El tema es mucho más profundo, porque más allá de que la gente pueda haber creído y después la gran desilusión que se llevó después de un balance de estos cuatro años, donde también ha sido una gran debilidad dentro del marco del debate del Presidente, no mostrar logros, avances concretos, en especial en los temas que se había comprometido, la baja de la pobreza. Es algo que está muy presente, recuerdo la gente, los términos que me decían que yo era el que estaba mintiendo en esa oportunidad, advirtiendo lo que él iba a hacer. Yo creo que Alberto, si uno metió una gran sensibilidad popular, también percibió este malestar de la gente, de sentirse realmente defraudada ante semejante fracaso desde el punto de vista económico y social. Entonces, en ese lugar me dijo, bueno, como hablamos tantas veces, vení, si alguno me acompaña, y acá estamos. La evaluación que hago... Si, no te logramos preguntar, porque me imagino que para usted ganó Alberto. Pero, ¿por qué? Yo se lo puedo fundamentar. Porque habló de la vida real de la gente, le habló a los trabajadores, le habló a los jubilados, le habló a la clase media, habló de producción, habló con un abordaje profundo, el tema de la educación, el tema de la salud pública, el marco también de la política internacional. Fue posiciones muy claras, sinceras, y con un gran sentido de la responsabilidad. No largando propuestas al voleo y prometiendo soluciones mágicas, sino aplicando a la gente lo complejo que es esto, a partir del deterioro que ha tenido la economía en su conjunto. Temas a los cuales se refirió también Roberto Lavaña, con su experiencia, y he visto también una afinidad y puntos de encuentro entre distintas opiniones, cuando Alberto con su cabeza aceptaba y aceptaba algunas de las argumentaciones de Lavaña. Por ejemplo, una de las más interesantes, cuando dijo, se dice siempre de dónde va a salir la partida para mayor salud y educación, y por qué cuando se contrae deuda, por ejemplo, el caso de toda esta bola de nieve, de las Lelí, que es el endeudamiento externo, no se pregunta dónde va a salir la plata para pagarlo. Y es por algo que tocó muy de cerca los sentimientos de todos los argentinos, cuando Alberto Fernández hizo referencia, en el marco de la política internacional, a Malvinas, y advirtió también al presidente, ojo con el tema Venezuela, que no se llegue a un extremo donde soldados argentinos tengan que estar allá. Daniel, ¿qué diferencias ve este debate con el que tuvo usted con...? Bueno, en ese momento era uno contra uno, ¿no?, por el balotaje. El balance del gobierno de esta administración, que es una mochila no de plomo, de material, no sé qué tomar, porque realmente, es decir, a cuatro años vista, cualquier indicador de la economía, usted, Bonnelli, que permanentemente es un especialista en hacer un seguimiento, puede ver la caída de la industria, la caída del comercio, la caída del salario, los altos niveles de endeudamiento. Entonces creo que esto fundamentalmente es uno de los temas centrales. En aquel momento, bajo la palabra cambio, podía ilusionar, podía esperanzar, pero detrás del cambio, yo lo había adelantado, se venía este brutal ajuste, se venía el Fondo Monetario Internacional, que está también en pleno fracaso una vez más esas recetas que están haciendo estragos, también en países hermanos, como el caso de Ecuador. Y creo que una de las diferencias es esa, una cosa es llegar fresco, bajo la palabra cambio, que la gente te puede creer, pero después, bueno, ahora está el tema de la realidad. Y por otra parte, creo que el caso de Alberto Fernández, es conduciendo un espacio político, el Frente de Todos, una unidad, no solamente de sectores, de partidos, sino también fundamentalmente de los trabajadores, los empresarios, que la gente dice, ¿cómo salgo de esto? Usted recién mencionó la situación de Venezuela y las expresiones de Alberto Fernández, pero también es cierto, y el propio Alberto Fernández lo ha validado al informe del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hay un avasallamiento sistemático de los derechos fundamentales de las personas en Venezuela, que tiene su expresión en la crisis humanitaria y en el éxodo masivo de venezolanos. En un eventual gobierno del Frente de Todos, ¿a quién van a reconocer como el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela? ¿A Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? ¿O cuál va a ser el posicionamiento con respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela, considerando que hay un régimen? Yo creo que Alberto Fernández fue muy claro en cuanto a que la mayor preocupación es sobre el pueblo venezolano y no intervenciones militares. Claro, lo que pasa es que los derechos del pueblo venezolano están siendo avasallados por el régimen de Nicolás Maduro. Seguramente el camino es salidas pacíficas, consensuadas, el diálogo, en fin, estos son los valores que él ha planteado y que esto no sea utilizado en los próximos días como algo así de estas cosas que van irrumpiendo en la campaña por necesidades electorales, que deriven una ruptura de relaciones, que deriven un intervencionismo. No habría ruptura de relaciones con el régimen de Maduro. Yo quiero ser muy prudente porque ese es el candidato a presidente y él tendrá su equipo en la parte internacional. Daniel, vos sabés que a dos voces, desde el año 1996, hace debates políticos y al primer debate vino Daniel Scioli. Ahora es contra Cavallo. Contra Cavallo y Chacho Álvarez. ¿Cuál es la importancia de estos debates? Yo creo que en este caso, si alguien podía tener duda, ya no le queda más duda. Creo que ha sido tan claro lo que se ha puesto en evidencia en cuanto a un camino que insiste el gobierno... O sea, para usted ganó Alberto Fernández. Yo quiero que gane la gente, que gane el país. Y el camino, en definitiva, en el 2015, el cambismo ganó, la Argentina perdió, la gente retrocedió. Yo quiero que ahora gane el país con otras políticas, con otro camino, que ponga el esfuerzo en ese mercado interno, en esa clase media que ha retrocedido tanto estos años, en esa agonía que están sufriendo las pymes, en el Calvario, los jubilados. Creo que de eso se trata. Y eso hoy lo encarna Alberto Fernández. Y la gente respondió en un primer paso, que fueron las pasos con un resultado contundente que a muchos les sorprendió. A mí no, porque mi mejor oficina es la calle. Y yo sentía a la gente lo que le pasaba. Sioli, quizás alguien podría sorprenderse considerando que usted ha gobernado mucho, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es un distrito que arrastra problemas estructurales. La pobreza no es algo nuevo en la provincia de Buenos Aires, tampoco lo son los déficits de infraestructura, tampoco lo son muchísimos de los problemas que padecen los bonaerenses. Y sin embargo, el peronismo ha gobernado esa provincia desde el advenimiento de la democracia prácticamente la mayor parte del tiempo. ¿Qué autocrítica hacen con respecto a la permanencia de esos problemas estructurales, por ejemplo, en el distrito de la provincia de Buenos Aires? Bueno, evidentemente hay un tema de coparticipación, un tema estructural económico, pero cuando hay estas políticas nacionales que generan que se bajen las persianas de la fábrica, que no se desarrollen los parques industriales, que cierren las persianas de los comercios, que aumente la pobreza, pues si la pobreza dramáticamente está en un índice del 40%, bueno, la provincia de Buenos Aires es el 40% del país, y esto impacta muy especialmente en el Gran Buenos Aires. Entonces, sufre sus propios problemas, más en este caso el impacto negativo de las políticas nacionales. Daniel Scioli, gracias. Gracias a usted, Marcelo. ¿Cuándo va a estar moderando? El domingo próximo. Bueno, lo veremos seguramente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.